¡Suscríbete al canal! La gestora social del municipio Jacqueline Norato, también la directora del ballet Suatín Ligia María del Carmen García. Fuimos por una vía muy rápida en un vehículo muy cómodo, invitados por el Ayuntamiento de Salvatierra. Llegamos a Guanajuato y nos sorprendimos. Edificaciones antiquísimas, un paisaje realmente bello. Cúpulas grandes, castillos, pero tal vez lo que más llama la atención son sus momias. Parece ser que la riqueza de algunos minerales en este sitio no permite que los cadáveres se descompongan de la manera como sucede en nuestro país. Es reconocida mundialmente por esta situación. Recorrimos las calles rápidamente porque solo nos quedaban tres horas para hacerlo. Nos estaban esperando allí en Salvatierra para tomar nuevamente rumbo hacia otra ciudad. Hacia otra ciudad donde llevar nuestro folclor, nuestra cultura. Llegamos a casa de Jorge Negrete. Allí disfrutamos. ¿Quién nos recuerda a Jorge Negrete en Colombia? ¡Qué importante! ¿Quién nos recuerda a Jorge Negrete? En nuestro último lugar, nuestra última presentación. Recordaremos por siempre a Guanajuato, capital del estado de Guanajuato. ¡Qué linda tierra! Imágenes que hemos podido captar para llevarles a todos ustedes desde este lugar del mundo. ¡Qué alegría haber compartido con el ballet folclórico Suatí esta experiencia maravillosa! Agradecemos también a Laurentino y la clase carranguera, quienes durante todo el trayecto representaron a Colombia llevando esos aires de la carranga tradicional en los departamentos de Santander, Boyacá y Cundinamarca. Hoy se escucha en México. Algo importante, en Guanajuato se puede comprar plata, diferentes estilos, modelos, diseños que realmente cautivan a sus visitantes. La calle del beso, todo esto hace parte de este lugar tan interesante. Algún día, todos los colombianos debiéramos conocer Guanajuato, así como la invitación que les hicimos a los mexicanos para que conozcan nuestra tierra, nuestro San Gil querido. Artesanías de toda clase, hechas en cerámica y con diseños muy interesantes. Además de eso, también recuerdos y souvenirs que podríamos llevar. Falta dinero realmente para llevar todo lo que quisiéramos. Pero bueno, lo más importante es el recuerdo que queda en nuestras mentes de este lugar tan interesante. Aquí está una leyenda del beso que podemos apreciar. El beso del turista, beso de todas las clases, el beso árabe. Saliva va, saliva viene y un mordisco. Humildes personas que se dedican a este oficio. Fique como en Colombia. Escuchemos a la doctora Ligia lo que comenta al respecto. Un bolso elaborado en fibra de fique, muy ambientalista, especial para dejar a un lado los materiales plásticos, los materiales no biodegradables. Entonces, evitemos contaminar la naturaleza, relojemos la fibra de fique. Qué interesante mensaje, tengamos en cuenta. Bueno, los túneles se faltaba. Hay que hablar de los túneles. Túneles gigantes bajo la ciudad. Los colombianos estaremos muy agradecidos con Guanajuato. Chao, regresaremos algún día. Chao, regresamos a fairer. Gracias por ver el video.